¿Qué tal estáis? Soy Miliband y vamos a divertirnos un rato con Mario & Rabbids. Estamos aquí donde lo dejé, ¿vale? Ya he estado investigando esto. He estado haciendo pruebas, llevo 15 minutitos y creo que ya he entendido lo que tengo que hacer. ¿Vale? Vale, ahora vamos a esto. No, aquí, ¿vale? Lo que hay que hacer es leer de derecha a izquierda, pero aquí veis que hay 1-1, pues ahora voy a llama roja, ¿vale? Y hay en un punto en el que están 1-2, ¿vale? Primero 1, luego otro. Aquí de derecha a izquierda, pues rojo-rojo, azul-azul, ¿vale? ¿Debería haber cambiado? Tío. ¿Y ahora qué? Pero, si he llegado casi hasta el final, o casi, yo creo. Tío, no puedo entenderlo. Es llama roja. Esto. Ahora, llama azul. Oh, no había cambiado la llama. Vale. Y ahora azul. ¿Vale? Vale, perfecto. Y aquí veis que es 2-1. Pues se hace primero el que está separado, el de la izquierda, que es el amarillo. ¿Vale? Y después rojo-verde. Rojo. No, tío. Ah, sí, sí, sí. Lo he hecho bien, lo he hecho bien. Pensaba que había echado el rojo sin querer. Y ahora, cambiamos al verde. Si veis que hay una interrupción, ¿vale? Es que estoy con mi niña. Y se ha quedado frita, pues digo, voy a aprovechar. Y ahora va... Verde otra vez, claro. Azul. ¿Vale? Aquí se lee al revés. Y... Vamos a... Amarilla. Vale. Vamos aquí a Amarilla. ¿Vale? Y así es, ¿vale? Así es. La pócima secreta. Lista. Voy a poner aquí, por si acaso, tengo que salir pitando por si se pone... Se despierta. Y ya lo terminaré. Y listo. Los psicosmos. ¿Dónde están las fuerzas de oscuridad? Quiero mirarlas directamente al ojo. Oh, me calmaré. Cuando consiga respuestas de esos malhechores que campan por la galaxia. Pues vale. Uy. Quería dar un... Pantallazo. ¿Ves que la composición química de tu poción de valentía es idéntica al agua mineral con sabor a mora? Jejeje. Ah, sí, espíritu de hada. Bueno, nadie dijo que la magia no podía ser burburgeante y estar llena de sabor. No sé quién para revelar los secretos que se intercambian en las encrucijadas de la ciencia. ¿A quién apetece una agüita con gas de citronela enriquecida con vitaminas? Qué graciosos. En busca de valentía, conseguido, ¿vale? Mira, nos dan experiencia. Así que tenemos un nuevo Spark. ¿Y cuántos tenemos ya? Porque los recuerdos creo que los tenemos todos, ¿verdad? Sí. Y Spark tenemos 27 y necesitamos 28. Si no recuerdo mal, para la tubería de este mundo. Podría ir a principaleta. De hecho, creo que vamos a ir a principaleta. ¡Ay, mierda! Eh, vamos otra vez a esto. Me queda algo más aquí. Ah, la de... Vale, esto. La de las tuberías. Creo que no debería quedarme nada más. Terraflora. En Terraflora no debería quedarme nada más. ¿Verdad? Yo creo que ya estaría. Lo único que me queda es ir a... Vamos aquí, vamos a la tienda. Que creo que me quedaba algún aspecto por comprar. Si no recuerdo mal. Algún aspecto de arma. Me queda por comprar. Entonces, vamos a donde la nave. Le damos al cañón que nos lleva a la tienda. Vale, que está aquí justo enfrente. Vale. No quería darle ahí. Fuego a descripción. Vale, perfecto. Y con esto, vamos allá. Efectivamente, me quedan... Tengo cinco. Tengo cinco. Claro, me falta una que es... La de los Spark. Que están encerrados. Tengo que ir a la nave para cambiar de mundo. Principaleta. ¿Dónde está? Aquí. Vamos a la de... Esto. No puedo teletransportarlo aquí, ¿verdad? Me gustaría, pero no. No puedo. Vale, pues vamos otra vez a... A esto. A la nave. Entrar al cañón. Y vamos un momento a... A Principaleta. Viajamos a Principaleta. ¿Cómo hacemos en todos los mundos? Dejamos el mundo al 99. Meseta va a llevar el día. Y ahora... Aquí. Aterrizamos aquí. Vamos directamente a hacer esto. Y nos dejamos de... Torraditas, ¿vale? Dejamos el capítulo por aquí. Llevo siete minutos para nada. Se ve la luna aquí perfectamente. En el cielo, a pesar de que son las cinco de la tarde. Cinco y veinte. Y a ver... A ver... Esto es lo que me raya del juego, tío. Tarda mucho entre pantalla de carga y pantalla de carga. Vamos a esto. Aquí está. Abrimos mapa. Viajamos aquí. Hola. Viajamos... Y el viaje yo creo que lo haremos en el siguiente capítulo. Entramos ya en el nuevo mundo. Todo limpio. No me he marcado, porque soy bobo, no me he marcado esto. Aunque debería ser fácil de llegar. Debería ser entrando por aquí. Por aquí. Vamos a agitarlo. Por si ahora se me da trozos de... Efectivamente. Digo, voy a darle por si ahora se me da para los Spark. Subirlos al máximo. No sé si... Tubería bloqueada. Tenemos veinticuatro. 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 Así que... Mermago enorme. Gigante. Nivel veinticuatro. Y nosotros somos nivel veinticuatro. Aquí está el mermago. Mermago. Ya sé que lo digo mal, pero bueno. Cosas que pasan. Gran sorpresa. Mermago gigante. A ver. Este. A congelación. Y este es resistente a todo. Ante acelerones. Agua. Congelación y agua. Que ya ni me acordaba de este mundo. Vale. Vamos a poner a Luigi. Creo que va a ser de lo mejorcito. Porque daño en área tampoco necesito. Igual sería bueno Bowser. Igual sería bueno Bowser. Aunque este con el movimiento. El que igual me sobra un poquito es esta. Pero es que los pequeñines... No sé yo, eh. Vamos a ver un momento. Tengo un... Uno de habilidad de Luigi. Este no me sirve. Se le puedo dar aquí absorción de curación. Esto alcance de aterrizaje. Esto. No, esto es dos. Y esta de técnica es uno. Pues vamos a darle este. Y... Y yo creo que listo. Spark. Agua. Vamos a poner... Este gran duyón. Congelación. Necesito. Ataque de salpicadura. Vamos a dárselo por el de ráfaga. Rávid. Este... Ya tiene el de... Congelación. Y... Activamos este. Esta es invisibilidad. Este es... Salpicadura de agua. Pero va... Y este que... Lluvia de congelación. Nos da un poquito igual. Porque... Presumiblemente van a morir rápido. Los pequeñines. Vamos a darle con este. Igual tenemos algo de suerte. Vale. Vamos a ir así. Yo creo que puede ser interesante. Vamos así. Con este equipo. Vamos a intentarlo. Espero que sea rápido. Un minuto once. Espero que no sea muy larga. Ayudantes del... Grandullón. Pues... No hay muchos. La verdad. Voy con esta. Primero. Espero que... Aquí... No me quedo vendido. Pero si me quedo vendido. Me cago en amar. Vale. Vamos a tirar a este Grandullón. Para que nos tanquea Luigi un poquito. Un minuto. Ay. Que pena. Se queda un pelo de culo. Y... No hay ninguna manera de darle a ese. Tío. Que mala suerte. ¿No? A este es un 50%. Así que me va a dar igual. Voy a activar mejor. Como estos lo tengo con tres disparos. Voy a preferir darle con esto. Creo yo. Con Edge... Eh... Con esta no llego. Y con esta... Puedo darle... A ese. Y ese era débil. Dijimos de congelación. Resistente a agua. Pero tengo agua. Vamos a darle agua. Porque hasta que le ataque al agua... La clave de aquí va a ser... Cuantos... Cuantos van a aparecer. Salpicadura fuera del límite es muerto. Y con Edge... No tengo nada... Nada que hacer. Puedo tirar este... Pero no se yo si se va a mover lo suficiente... Como para... Que sea bueno. Nada. Se queda ahí. Este es un petardeo. Este va a ser para nada. Lo he tirado muy atrás. Bien. Muerto. Perfecto. Por eso preferí... Darle eso con Luigi. Básicamente. ¡Fua! Claro. Es que estos son de los que roban energía, tío. ¿Este era? Este no era el de agua. Pero bueno. No es resistente a agua. Así que... Me va a dar igual. Acelerón. Acelerón. No puedo darle más. Cago en la marsalada. Aquí... Le ataco bien. Con Luigi. Acelerón. No, no me interesa. No me interesa. A ver. Con la rabiz. Con Luigi tengo que bajar un poquito. Vamos con la rabiz. Es que claro. No tengo ninguno de daño en área. Para matar a ese... Con daño en área. No, no lo tengo. Pues con este... Vamos a matar a este. Y ya está. Con este puedo quedarme aquí. Ir disparándole. Incluso un pasito más para atrás. Le vamos disparando 1300. Oye, está bien. Con este le puedo atacar. Vamos a dañarle también otro poquito. Mucho crítico. Hemos quitado bastante. Y con esta... Podría hacer el daño de curación. Pero... Nos va a atacar en alguno... Nos va a dañar en este turno. 100% seguro. 2000, eh. 2200 me ha quitado. Esto ataca a eso. Gracias. Vale, vamos aquí. Creo que el daño... Esto... Nos viene muy bien. Las ondas sanadoras... Vamos a poner aquí... Creo que nos viene bien. Vamos con Luigi a acercarnos. Le ponemos fácil a Edge. Edge hasta cuando podía. Ah, Edge se puede acercar bastante. Se puede alejar bastante. A ver... Es que... Mi lógica es... Si no me golpea... No se puede curar. Y tampoco me interesa que salgan nuevos. Uy, qué mal me he situado aquí. Y con Luigi... Le puedo golpear bien lejos. Vamos a calcularlo bien. Pero yo creo que con Luigi... Puedo golpearle bien lejos. Vale, con Edge... Mato esto. Porque no llego tampoco... A nada. Vale. Con Luigi. Con esta... No le llego. De ninguna de las maneras... Le llego. Le llego así... Pero me quedo muy a pecho descubierto. No puedo saltar... Y estoy al límite. Él se tiene que acercar para darme. Puedo tanquear con esta. Tiene bastante vida. Hemos quitado otro poquito. Y con este... Tengo que acercarme a donde estaba esta. Y efectivamente le puedo dar... Y... El... La técnica. 1325. Más la técnica que son... Un par de disparos. Así que... Edge... Eh... Va. Es que Edge no... Activarme la técnica con Edge... Creo que va a servir de nada. Al menos en esto. 1600. Bueno... Le golpean... A mi... Protector. Ya me entendéis. La hoja no llega. Con esta... Vamos a curarnos... Un poquito. Todos. Por poco que sea... Se agradece. Tengo que ir dándole... Con Edge. Desde aquí no le golpeo. Si me pongo aquí le golpeo. No llego. Tengo que sacar de aquí a Luigi. Ahora sí que tengo que sacar a Luigi. Con Edge... Si me pongo aquí... Yo creo que sí que le golpeo. Sí. Y voy a poner la técnica... Por si acaso se acerca un poquito más. La omitimos. Y... Nos quedamos así. Le quitamos bastante con Edge. Es que Edge tiene muchísimo daño. Con esta... Le dañamos... De 11.900... No es mucho lo que le quitamos. Pero bueno... Hay que ir quitándole. Algo es algo. 1.200... Ya le dejamos por debajo de los 10.000. Nos quedan... Cuatro turnos para matarle. Hay que resistir estos cuatro turnos. A ver cuántos salen de ahí. Buah, el daño en área, chaval. Y no tengo para curarme. No aguanto cuatro turnos. Ahora necesito más, claro. Buah, es que ni de broma. Cuatro turnos. Sin tener manera de recuperarnos... 300 le quita, tío. Es que... Con Luigi. Necesito... Activar esto. Para que tanqueen. Más que nada es que tanqueen. Un par de golpes. 1.800 no le mata. ¿A cuánto le ha dejado? Qué vergüenza, tío. Es que Edge le quita mucho más. Que Luigi. Así que voy a intentar... Golpearle. Que le quita entre 1.700... Y... Y 2.000, ¿sabes? 2.200. Quieres que no necesito golpearle con Edge. Sí o sí. Y con Luigi... Es que no tengo curación, tío. Me tengo que poner aquí para matar esto. A 6, tío. Qué mala suerte, eh. A 6. Vale. Turno del enemigo. Estos se quedan... No, estos se van acercando. 2.000, 2.200. Y se recupera 600, tío. Es que esto es... Salvaje. Hay que ir jugando así. Y con este... 7.000. Le dejamos en 6.000. Vamos a activar esto. Ojalá se mueva. Estamos bien protegidos aquí, eh. Y si tiro un objeto... Me puedo curar, eh. Me puedo curar. Oh. Qué burro soy. Tenía que haberme curado, ¿verdad? La he liado por no curarme. Estos se quedan. La suerte es que estos se están quedando. Por no haber avanzado yo. Vale. Ahora. Vamos a coger esto. ¡Despídate! 1.300. 5.300, perdón. Puedo usar otro. Porque este fue el del turno anterior. ¡Buf! Puede que le mate, eh. No, no, no. Porque Luigi no quita tanto. Luigi no quita tanto. No. Y tenía que haber tenido más críticos. Me la voy a jugar. No. Con Luigi no me la voy a jugar. Vamos a darle una curación. Vamos a activar esto. Que por una vez que uso objetos... ¡Oh! 1.300. Nada. Se queda a un golpe, eh. Se está quedando a un golpe. Se activa una protección o algo así. Pues tengo que acercarme y darle con dos bloques. Para quitarle la protección. Creo yo. A ver los que me salen de aquí. Me mata a Edge, que es el que le mataba seguro. Y este me va a dañar. Menos mal que me he curado. Me tenía que haber curado con... Le mato. Se supone que le mato. Y es que objeto no llego ahí a darle. Se supone que le mato. Pero yo creo que tiene una protección o algo así, ¿no? A ver. Sí. Pasado. Vale, 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 vale. 370. Muy bien. Muy bien. Oye, me ha llevado mis 25 minutos el resolver todo. ¿Vale? Porque al final la batalla creo que fueron unos 15 o menos. Gran sorpresa. Perfecto. Una moneda del planeta. Prisma dorado obtenido. Recogemos estas estrellitas. Trozos de estrellita, que no se me olviden. Y aquí yo creo que nada, ¿no? Vamos a la tienda. Bueno, pudo haber salido... De otra manera... A ver, mapita. ¿Esto qué? 96. Me falta un recuerdo. Me falta un recuerdo de aquí. Vale. Puede ser de la tienda. ¿Dónde está la tienda? Está aquí, enfrente de la nave. Vamos a darle. Vamos a darle. Y vamos a comprar. No hay otra. Y así intento dejar este mundo finiquitado. Y listo. Vamos para allá. Porque misiones yo creo que no me queda nada. Aquí está. Aspecto... Me falta algo. Una misión secreta. Para mí, claro. Misión secreta para mí. Que no la he visto. Parece ser. Tengo que darme una vuelta por este mundo a ver si hay algún sitio que no he llegado y por eso no me aparece como las misiones de la madame. Así que nada, chicos. Lo dejo por aquí. Me queda el progreso al 96 de este mundo. Me gustaría que fuese el 99 con el resto. Incluso tengo el 98, el de... El de Terraflora. Así que nada, lo dejo por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado, que os haya divertido, que os haya entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Espero verlos pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.